¿Qué es la oposición? Es un despropósito, y esto también tiene que ver con el título del comentario de hoy, el gobierno es un despelote, el gobierno argentino, el nacional, es un verdadero despelote, un despelote cada vez más enredado, donde cada cual atiende su juego, los principales. En primer lugar la vice, Cristina Fernández, poniéndose siempre, primero ella, por encima de todo, del COVID, del jefe de Estado, de la economía del país. Recién lo estaba escuchando Jorge Fernández Díaz, el domingo va a estar en la cornisa, Jorge Fernández Díaz. Viene diciendo lo mismo que decimos muchos, cuánto bien le hubiese hecho al país que Cristina Fernández de Kirchner se hubiera analizado, se hubiera analizado. Y Alberto también. Por otro lado está Alberto Fernández, poniendo casi toda su energía en evitar que Cristina se enoje. Ahora dicen que van a cambiar, que se van a acercar más a los medios independientes, por lo menos van a atender a los periodistas críticos. Ojalá. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, diferenciándose del ala radicalizada y pseudo-progresista del kirchnerismo, porque son conservadores, son conservadores. Un gobernador que decide tirarle 50 lucas a los usurpadores no es progre, es conservador. Y el gobernador de la provincia, Kicillof, también atendiendo su propio juego, ¿eh? Guarda. Disponiendo, escucha bien, de hasta 300 mil pesos para los usurpadores y los potenciales ocupantes ilegales de terrenos. Y hay otro por ahí también, que atiende su juego. El presidente del bloque del frente de todos, en diputados, Máximo Kirchner, marcándole la cancha a todo el mundo como si fuera un gran auditor. La verdad, yo nunca creí que Máximo era el gordito de la PlayStation, como en algún momento se dijo. Nunca lo creí. Tampoco es un estadista, tampoco es el hombre, el auditor por donde tiene que pasar todo el gobierno, ¿eh? Ideológicamente atrasa 200 años. Y desde el punto de vista del resentimiento y del odio de clase, es igual o peor que la vice. Bueno, antes de que empiecen los insultos, te recuerdo que despelote significa situación, escena, en la que impera el caos, el desorden y la confusión. Eso es el gobierno hoy. ¿Se puede gobernar así? Lo discutíamos hoy en el chat del programa. ¿Se puede gobernar así? ¿Con semejante nivel de tensión política ideológica? Sí, se puede. ¿Dónde? En Argentina no. Por ejemplo, en Dinamarca. En Dinamarca sí. Los que ven Borges, creo que vos la viste completa, yo la vi. Muy bueno. En Dinamarca sí. Es una monarquía constitucional de 6 millones de habitantes y es el país menos corrupto, según todas las estadísticas, y más feliz del mundo. ¿Viste que hay países que miden la felicidad? Bueno, es el más feliz del mundo. Con un ingreso per cápita de... ¿Decí cuánto es el ingreso per cápita? ¿En pesos? En Dinamarca. Con 12 millones de pesos. Más de 60 mil dólares. Un salario medio que se encuentra entre los mejores primeros 10 del planeta. Si tuviste oportunidad de ver Borges, la serie, el trabajo en el que se habría inspirado otra serie, House of Cards, te vas a dar cuenta que despelotes en Borges se ven, hay en todo el mundo. De manera que sí, en Dinamarca sí se puede gobernar en medio de un despelote político, pero en la Argentina no. No, en la Argentina no. Con un dólar que tarde o temprano va a llegar a 200, ojalá que no. Un salario mínimo similar al de Haití. Mirá, hoy estaba haciendo la cuenta. El salario mínimo, 23, ¿cuánto? 23, el salario mínimo. 22, 23 mil. 21 mil va a llegar a marzo. 21 mil. ¿Y le quieren dar 50 luques por mes? Durante 6 meses. Además, ¿cuál es el símbolo? No laburés más, flaco, no laburés más. Ahora, después del subsidio te damos otro puentecito hasta que lleguemos a las elecciones. Mamita, ¿qué nivel de atraso? Simbólicamente, ¿qué desastre están haciendo? En un país donde la pobreza a fin de año va a alcanzar el 50% de la población económicamente activa. Y un PBI cada vez más reducido con el nivel de hace 20 años. El PBI de la Argentina tiene el nivel de hace 20 años. No nos podemos dar el lujo de que el gobierno sea un despelote. De que el gobierno sea el despelote que es. ¿Qué papel juega de verdad, Cristina? ¿Qué papel juega? Ahora vamos a hacer un compiladito de lo que dijo Carrió. Yo comparto parte de lo que dice Carrió. Pero, ¿qué papel juega en el gobierno? Un papel muy poco constructivo. Para decirlo suavemente. Dice una cosa y hace la otra. Pide un acuerdo y proclama la unidad. Pero alimenta la grieta. La grieta, el resentimiento, el odio de clase. El odio de clase. ¿Sabes? Cuando uno ve odio de clase, escucha a Elía diciendo, odio a la puta oligarquía, odio a tu casa, odio a tus parientes, a tus amigos. Odio que vivas en San Isidro, Fernando Peña, un laburante de clase media que laburó desde chiquitito y se murió laburando. Luis de Elía. ¿Cuánto hace que Luis de Elía no tenga un laburo decente? Pero alimenta el resentimiento, el odio de clase. Todos los días un poquito más. Bueno, después Alberto Fernández, como necesita tenerla de su lado, porque no quiere romper, yo supongo que porque es responsable, dice y hace cosas que no siente. O se mimetiza con ella. Y los resultados están a la vista. Los últimos datos de una encuesta de la Universidad de San Andrés, que yo les recomiendo que la miren, hoy publica parte de Eduardo Paladín, Inclarín, pero la encuesta es muy completa, tiene muchos casos, está muy bien hecha. Es malísima para la gestión. Analizan, además del presidente y la vice, a todos sus ministros, a todos los ministros del gobierno. No hay en donde no predomine, por encima de la imagen positiva, la imagen negativa de cada uno de esos ministros. Obviamente de Alberto, que cada vez se está acercando más a la imagen negativa de Cristina. Cristina tiene una imagen positiva apenas 21%, 21% y una negativa de el 73%. ¿Y el presidente? ¿Saben cuánto tenía al principio la pandemia? Más allá de su figura, la gestión superaba los 60 puntos, según la misma encuesta, la misma consultora. Ahora tiene una positiva de 37% y una negativa de 56%. Se hundió y lo ayudó a hundir Cristina. Y ahora dice, Cristina, me bajo del barco, yo con esto no tengo nada que ver. Carlos Roberts fue ayer, ¿no? Hice una columna diciendo, no se tira al agua, que usted es la capitana del barco, uno de los capitanes. No se tira al agua, que el barco está por sosobrar. Ahora, parece que los argentinos saben diferenciar bien el discurso de la realidad. Mirá, el 77% está insatisfecho con la marcha general de las cosas, obvio. La aprobación del gobierno es del 35%, esa es la positiva. Y 62% la negativa. En abril era al revés, más o menos. 67% la positiva y 28% la negativa. Un 75% de los argentinos considera que la situación del país empeoró, obvio. Comparado con un año atrás, está bien, sin pandemia. Un 56% es pesimista respecto al año que viene. Este es otro problema. ¿Dónde está el horizonte con todos los problemas que hay? Muestren un horizonte, por favor. Los ministros con peor imagen están asociados a las políticas que implementan. No es personal esto. A ver, ¿cuáles son los peores evaluados? Imaginate, te los doy en orden. Primero el canciller Felipe Solá. Ahora, atención con esto, porque es muy importante. El canciller es la cara de la Argentina hacia el mundo. ¿Y cómo ve a Argentina al mundo? El peor evaluado. ¿Y quién le sigue? El jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Obviamente, sacudido y samarreado por la vicepresidenta. ¿Y después quién viene? La ministra de Seguridad, Sabina Frédéric. El tema de la seguridad. Y la posición frente a la seguridad. Y después, pegadito, el ministro de Salud, Javier González García. Y luego, Agustín Rossi. Y luego, Martín Guzmán. Ahí tenés el tema de la economía. Hay un gran enojo con el manejo de la pandemia. El crecimiento de los delitos en la inseguridad. Y, por supuesto, la política económica. Iban a llenar la heladera de los argentinos. Después vino la pandemia, de acuerdo. Pero hasta ahora no hacen más que usar la pandemia y la herencia del gobierno de Macri para justificar su propia ineficiencia. Pero, además, ¿por qué el gobierno no condena abiertamente las tomas de Guernica, la de Mascardi, el tole-tole con la familia Echevere en Entre Ríos y unas cuantas tomas más? ¿Por qué no las condena? ¿Por qué Alberto dice que la usurpación de Entre Ríos es un problema de ricos? ¿Por qué Santiago Cafiero ignora que en el campo de la familia Echevere estuvieron, hasta hace cinco minutos, funcionarios del gobierno nacional y provincial? Y la policía llevando alimentos. ¿Por qué Frédéric siempre justifica la necesidad que existe, que existe, repetimos, que existe, no somos ciegos? Y no habla nunca de los delitos que debería combatir. ¿Por qué Kicillof decidió premiar con un subsidio de hasta 300 mil pesos a los usurpadores y a los potenciales tomadores de tierras? El intendente Vicente López, Jorge Macri, con el que vamos a hablar en minutos, interpretó, desde el puro sentido común, vos podés estar en acuerdo o en desacuerdo con el intendente Macri. Los que deben estar sintiendo miles de laburantes y comerciantes. Mirá, hoy vi un video, esperá, vi un video de un señor que tenía un salón de fiestas, creo, de evento. ¿Lo viste? Tremendo, sí. Porque cerraron 500 salones de fiestas en la pandemia, en la ciudad, pero este era de la provincia. Estaba llorando, como diría mi mamá, sé que estás viendo, tita, el programa, te mando un beso, a moco tendido. Lloraba, lloraba con un desconsuelo, con un desconsuelo. Ese es un comerciante que no tuvo ni subsidio, ni ayuda del Estado, ni un secretario, un ministro, un gobernador que dice, che, ¿cuánto tenemos? Repartamos, como si la guita fuera de ellos, ¿viste? ¿Cuánto necesitas, Guadalupe? No, tuvo eso, tuvo que cerrar. Y eso le puso parte de la vida, la historia. Comerciantes a los que la pandemia dejó patas para arriba. Mirá el tuit de Jorge Macri, rápidamente. 50.000 pesos a cada usurpador de Guernica. Cero pesos para subsidiar jardines maternales e infantes. Cero pesos para los pequeños comercios que apenas subsisten. Kicillof, ¿para cuándo una del lado del laburante? El que labura, cierra y el que usurpa hace negocios. La provincia no es inviable, pero así la hacen invivible. Y después hay otro, ¿no? Con Patricia Burri. Después le vamos a mostrar, mientras hablamos con nuestros columnistas, y después hablar con Negri. A ver, ¿qué es lo que están haciendo? Están repartiendo subsidios para llegar a las elecciones del año que viene en una buena posición electoral. Ese dinero, corregime Guadalupe, por favor, son adelantos del Tesoro Nacional, que además lo tienen porque le sacaron a la ciudad parte de la coparticipación. Además crearon un fondo COVID con ese adelanto de los ATN, que según Jorge Macri, le vamos a preguntar, se distribuyó de manera discrecional. Discrecional, totalmente. Bueno, yo hasta hace poco pensaba que Kicillof había sido justo y democrático con eso. Había hablado con un intendente de la oposición y me decía, che, mirá que Kicillof está distribuyendo bien. Cuando me empecé a ver la letra chica, digo, ¿qué democrático? Espero que no haga lo mismo con toda la guita, ¿no? Con la guita, con todo el presupuesto, ¿no? Que todo sea para los amigos y nada para los enemigos. Ahora veo que está haciendo lo mismo que hacía Néstor y Cristina. Pero si el gobierno es un despelote, es necesario, por el bien del país, que la oposición no lo sea. Y acá me quiero detener. La propuesta de Carrió de votar a favor de Daniel Rafecas como procurador con el argumento de evitar que sea alguien peor que otro procurador, como, qué sé yo, Graciana Peñafort, o estaban hablando de una mujer de apellido Garzón, no termina de cuajar en Juntos por el Cambio. Es más, parece que está dividiendo la oposición como ninguna otra iniciativa. Los que están en contra de lo que plantea Carrió y la coalición cívica dicen que Rafecas es Alberto Puro. Y que el presidente ya se plegó a la delirante teoría de Cristina sobre la existencia de Lofer y otras embestidas contra la oposición. Y obviamente contra el periodismo crítico. El más duro fue Daniel Zafzai. Pero sus argumentos fueron, para mí, impecables. Zafzai dice que si se empieza a ceder ahora, el cristinismo se va a ir comiendo en pedacitos a todas las fuerzas de la oposición. Que con Alejandra Gil Carbó, los que hacemos periodismo de actualidad, de política e investigación, lo recordamos, pasó lo mismo. ¿Vos te acordás que Alejandra Gil Carbó iba a ser mejor que Daniel Raposo y terminó siendo igual o peor? Peor. Bueno. Que Rafeca se negó a investigar como se debía el caso del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner. Zafzai dice, che, ni siquiera instruyó una medida de prueba. En el medio de la pandemia, con la crisis económica, social y cultural más grande de la historia argentina reciente, es suficiente con el despelote del gobierno. Suficiente con eso. La oposición debería cuidarse mucho de no entrar en estado de asamblea permanente. Y Carrió, con todo el respeto que le tengo, debería pensar si no vale más la pena defender valores y principios para que los peores candidatos del gobierno, si los nombran, queden expuestos por impresentables. Candidatos para la Procuración o candidatos para el cargo que sea. ирован рассказaba Procuración? Quiero... Gracias por ver el video.